... Bueno amigos, la huelga indefinida decretada por miembros de la UTIER continúa hoy en todas las instalaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a pasar con la compañera Aixa Vázquez y nos tiene todos los detalles. Aixa, buenos días. Muy buenos días. Bueno, 31 años han transcurrido desde la última huelga general decretada por la UTIER y prácticamente estamos hablando de reclamos muy similares a lo que en 1981 llevaron a miles de trabajadores de este, sin duda alguna, el gremio más poderoso que hay en el país a tirarse a la calle por espacio de unos tres meses. De hecho, hoy día la UTIER está preparado para ello. Me acompaña nuevamente Ángel Figueroa Jaramillo, quien es presidente del gremio. Quería preguntarle, el gobernador en el día de ayer dijo que es una huelga de tiempo y que él no va a ceder a lo que él entiende son presiones electorales y que ese es el fin que persigue esta huelga decretada por ustedes. No hay duda de que las expresiones del gobernador son las expresiones del político que está aspirando a una reelección y no del gobernante que quiere buscar soluciones a este conflicto laboral. El decir que está de tiempo, como dijo el gobernador, decir que es justificado, como dijo el secretario de la Gobernación, yo me pregunto cuándo el patrón ha dicho que un proceso huelgario se justifica o cuándo el gobierno ha dicho que un proceso huelgario está a tiempo. Obviamente esa es la posición que va a presentar toda la vida por parte de cuando los compañeros trabajadores se tiran a la calle a luchar. Aquí hay sectores, particularmente hablando de política y del partido de gobierno, que han cuestionado el aspecto salarial, que es uno de los artículos que todavía no se ha negociado y siempre se ha hablado de que los trabajadores de energía eléctrica son de los mejores pagos, que porque es la queja, la insistencia, cuando realmente la autoridad argumenta que no tiene dinero. ¿Vamos a hablar un poquito de eso, de los salarios? ¿Realmente están tan bollantes los bolsillos de los trabajadores de la UTIER? La realidad primero que sé, hay que partir de los ingresos de una corporación pública o de una corporación privada. Si la corporación tiene unos ingresos grandes a raíz de la productividad de los propios trabajadores, que son los que generan esos ingresos, obviamente los salarios son más grandes. Si podemos buscar el sector farmacéutico en Puerto Rico, son salarios superiores a los nuestros, y eso no se habla en Puerto Rico, ¿por qué? Porque es una industria que tiene grandes ingresos. En el caso de la autoridad tenemos unos ingresos a raíz de la productividad nuestra, pero siempre se trata de desinformar y eso demuestra el desespero del gobierno otra vez en la campaña de mentiras. Aquí está la tabla de salarios, sé que no la van a poder ver detalladamente, la van a estar porteando. Un conceler se gana 24 mil dólares al año comenzando, no los 99 mil que establece. Para poder llegar a ese salario tiene que haber trabajo tres veces su turno regular de trabajo. Y el que le requiere al trabajador quedarse en tiempo extra es Josué Colón, el mismo que está haciendo la denuncia. Pues entonces él tiene la responsabilidad de que ese tiempo extra no se dé. ¿Y cómo no se da? Atendiendo las medidas de salud y seguridad que hemos presentado. Porque precisamente el requerimiento de las largas horas de trabajo es lo que ha conllevado que hayamos perdido compañeros en las líneas de trabajo en la Autoridad Energía Eléctrica. Un conceler, por ejemplo, para llegar a tener un sueldo de 37 mil dólares tiene que haber trabajado 35 años en la Autoridad. Tiene que haber trabajado 35 años. Esto está por escrito, esto es lo acordado entre las partes, no es una tabla preparada a conveniencia. Aquí está la firma de los funcionarios de la Autoridad. ¿Y los celadores en qué más o menos posición se ubican? Los celadores tienen una tabla aparte por la particularidad de la justicia. Puede estar en unos 21 o 22 dólares a la hora, pero eso es importante señalar. Esa misma industria en Estados Unidos, la industria eléctrica, cobra a la hora 40 o 50 dólares a la hora. Y trabajan en un servicio de línea muerta. Planifiquen el trabajo adecuadamente lo que no se hace aquí. Aquí se pone en riesgo la vida de los trabajadores, se trabaja en línea viva y se paga muy por debajo lo que se paga en Estados Unidos y eso es importante que el gobierno lo tenga presente y el país porque utiliza mucho de referencia a Estados Unidos, pero para estas cosas no las utilizan. Gracias Figueroa Jaramillo por haber estado con nosotros. Ellos se mantienen en esta huelga indefinida y aunque están receptivos a la labor que pueda realizar este comité independiente designado por el gobernador en el día de ayer para tratar de buscar una solución a este conflicto obrero patronal, experiencias en el pasado señalan y le indican que no necesariamente es un comité que viene precisamente con ese propósito, sino más bien con el fin de culminar la huelga de una forma unilateral. En directo desde Monasillo, ahí está Vázquez Noticentro.